Un altar al santo Malverde, el llamado santo de los narcos, fue colocado en una colonia de la Ciudad de México. Decenas de personas están indignadas por semejante devoción. Agustín Olay está en la capital azteca y tiene más detalles. Hola Agustín. Así es, nos encontramos en las calles de una de las colonias más antiguas del centro de la Ciudad de México y es justamente aquí, en plena avenida, como vemos, donde ha sido colocado un altar a Malverde y a la Santísima Muerte. La popularidad de Joaquín El Chapo Guzmán ha crecido tanto que ahora inclusive camisetas con su cara le fueron colocadas a Jesús Malverde, considerado el santo de los narcos en México. Doña Alicia Pulido, quien mandó poner este altar en la vía pública, asegura que las camisetas fueron donadas semanas después de que el peligroso narcotraficante se fugara de prisión. ropa que ha causado sensación entre los seguidores de un santo que, dicen, es generoso con quienes le siguen. Ahora sí que fue un ladrón generoso, ¿no?, ayudó a su comunidad. En una de las camisetas se puede ver la recompensa que ofrece el gobierno mexicano por su captura. En otra, su foto, armas y hojas de marihuana, devoción con la que no todos están de acuerdo. Ni lo mande Dios, yo no, hijito, ¿eh? Eso conmigo no va. Hace 14 años el altar fue construido para la Santa Muerte, pero en 2010, después de que Doña Alicia asegura que Malverde le habría salvado la vida a su hijo, decidió que ambos compartieran el lugar en una colonia donde el número de devotos crece tanto como la propia delincuencia. El también conocido como bandido generoso, un supuesto asaltante nacido el siglo pasado en Sinaloa, donde robaba a los ricos para darle dinero a los pobres, ahora además comparte una pequeña capilla en la misma zona con la Santa Muerte. Aunque todos los días cada vez más devotos llegan hasta este altar y la propia capilla, la iglesia asegura que ninguno de los dos, ni la Santa Muerte ni Valverde, son santos católicos. Mi reporte. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.